Hola gente, hoy estamos en un nuevo video del Banderín del Corner, hoy vamos a una nueva cancha, hoy vamos al Guillermo Laza, hay clásico entre Deportivo Riestra y Saca Chispa, así que ahora en un rato nos vamos para Villa Soldati y vamos a disfrutar de este entretenido partidazo. El Estadio Guillermo Laza del Club Deportivo Riestra se ubica en la ciudad de Villa Soldati, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En 1979 Riestra consiguió dos hectáreas y medias para construir su complejo deportivo entre las calles Ana María Hanner y Avenida Varela. Enfrente de la cancha de San Lorenzo. El estadio fue fundado el 20 de febrero de 1993 en un partido de primera D entre Riestra y Atlas. El nombre del estadio se debe a un ex vicepresidente del club. El Guillermo Laza cuenta con capacidad para 3.000 personas, con dos populares y una platea. Y antes de ir a la cancha vamos a poner en contexto cómo vienen los equipos. Deportivo Riestra viene de un empate 1 a 1 ante Mitra y Santiago Lestero y está a 4 puntos de la zona de reducido, así que sueña con reflotar su Marda 3 y volver a entrar en zona de reducido. Mientras que Zacachispa hace 8 partidos que no gana, se quedó sin técnico y se encuentra en zona de descenso. El clásico entre Riestra y Zacachispa es denominado como el clásico malevo y es la primera vez que se juega en la segunda división del fútbol argentino. Se jugó en primera D, en primera C y en primera B Metropolitana. El historial marca una ventaja de 5 partidos para Riestra con 24 partidos ganados, mientras que Zacachispa ganó en 19 ocasiones y empataron 10 veces. Riestra tiene el privilegio de haber ganado el primer partido entre Riestra y Zacachispa. Fue 5 a 2 en julio de 1955, un partido de primera C. Y Riestra también tiene el privilegio de haber ganado el último partido entre ellos dos. Fue 1 a 0, un partido de primera B Metropolitana en abril del 2019. Así que Riestra ganó el primer partido entre Zacachispa y Riestra y el último. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Final de un primer tiempo picante en donde Zacachispa se quedó con uno menos por la fusión del número 10 y Deportivo Ristra consiguió dos goles rápidos y se fue al descanso con un 2 a 0 a favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganón! 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 ¡Ganón Ristra! ¡Ganón Ristra! ¡Ganón Ristra! Fue de triunfo de Deportivo Ristra por 2 a 0 ante Zacachispa Se quedó con el clásico de Villa Soldati Sacachispa con esta derrota se complica mucho en la zona de abajo del descenso Y bueno, y Restra está refletando para entrar nuevamente en zona de reducido Y hasta acá el video de Conociendo Estadio del Fútbol Argentino Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, compartirlo con todos tus amigos Dejar like y seguirnos en mi Instagram Que van a estar apareciendo en este momento y en la descripción del video Hasta acá el video, esto fue El Banderín del Corne Hasta el próximo video